Hoy se ha dado sepultura, como están viendo, al último migrante fallecido en la isla del Hierro. Llegaba en una de las cuatro embarcaciones rescatadas este fin de semana después de un penoso viaje por el mal estado del mar. Otras 13 personas siguen hospitalizadas a estas horas. Solo en el Hierro la isla ha sido testigo de la muerte de nueve migrantes. El gobierno canario reconoce que está al límite en la atención a menores no acompañados. Ahora mismo tenemos una situación de colapso absoluto de las ONGs y de los recursos para poder atender a niños y niñas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. También se ha referido el presidente Fernando Clavijo a la investidura. Dice que la ley de amnistía sigue siendo una línea roja para su partido, para coalición canaria en esa negociación. Silvia Mascareño, estamos ya en Madrid. Hoy los negociadores, Silvia, siguen trabajando, aunque ya no se ponen plazos. Ayer hablábamos de algo inminente. Puede que no tengamos investidura, al menos esta semana. Quedan todavía días. Sí, porque PSOE y Junts enfrían las expectativas de que la investidura sea inminente. Ese acuerdo que negocian en Bruselas en medio de una gran tensión política y social que ayer desembocó en alto arcados en la calle Ferraz, a las puertas del Partido Socialista. Hoy se han retomado las declaraciones en el juzgado por el caso Mediador. La interventora general del gobierno canario ha declarado como testigo en esta supuesta trama que investiga el presunto cobro de sobornos a cambio de favores políticos. Además de ella, también declararon como testigos otros responsables del servicio técnico del área de agricultura. Ni en las palmas. No, no, no. Esperan por esa regulación. Y después de esa audiencia pública, una aprobación lo más ágil posible con el objetivo de poder celebrar primeros concursos en el año 2024. La edad media de la población de Lanzarote supera los 40 años. Es el valor más elevado del milenio. En la isla hay un municipio que casi duplica el índice de vejez. Es Haría, el municipio más envejecido. Muchos mayores ya aquí. Mayores sí que hay, pero de juventud como salgo poca, yo veo poca gente. Ariel lo tiene todo. Lo principal creo que es la tranquilidad. Es que tú no vienes cuando el pleito, sino cuando está la gente quieta, ¿no? Lo llamaban así, el loco del desierto, por querer construir viviendas con botellas de plástico como esa recicladas en los campamentos de refugiados de Tinduf. Al final, Eta Ted Levitt, refugiado saharaui, logró incluso exportar su idea. Hoy ha contado su historia a través de un cortometraje que se está proyectando en la muestra San Rafael en corto. Parece que ya está el otoño de verdad aquí. Hoy la lluvia ha ido a menos, pero se nota algo más de fresco. En las próximas horas va a tocar seguir pendientes del viento y también pendientes del mar. El Casadreis, buenas tardes. Así es, Paco Luis, buenas tardes. Sopla con intensidad el viento alicio y nos ha dejado ya rachas superando los 60 kilómetros por hora en todas las islas. Nos va a seguir acompañando mañana y seguirá complicando la situación del mar. Además, como novedad, mañana van a subir ligeramente las temperaturas y las nubes nos dejarán disfrutar algo más del sol. Como siempre, todos los detalles luego en el espacio del tiempo. Sopla con intensidad el viento. de estas concentraciones. Por cierto, Cayer en Ferraz, luego lo vemos, hubo intervención de la policía. Pero el caso, Silvia, es que los negociadores ya han rebajado un poquito el sufle. Hay días todavía, pero nos espera que ese acuerdo llegue al menos esta semana. Sí, fuentes de la negociación enfrian las expectativas de que se desbloquee la investidura de Sánchez en las próximas horas. Un Sánchez que hoy aquí en el Palacio de la Moncloa presidió el Consejo de Ministros que ha aprobado un reparto de 300 millones de euros a todas las comunidades autónomas para políticas educativas. De esos 317 millones irán para Canarias. Mientras, en Bruselas, PSOE y Junts negocian el alcance de esa ley de amnistía y lo hacen en medio de un gran ambiente de tensión política y social que, como decías, ayer desembocó en altercados en las puertas de la sede socialista de la calle Ferraz. Unos altercados de los que el PP se desmarca, pero no condena. Y a eso se le suman las decisiones judiciales que vuelven a poner en la picota a Puigdemont. Con todos esos ingredientes, la investidura ya no parece tan fácil. Las negociaciones no arrojan un final inminente ni el PSOE ni Junts. Se aventuran a dar una fecha de acuerdo que se complica con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, de abrir un nuevo proceso judicial contra Puigdemont. Los populares han hablado. Por mucho que un político esté negociando una amnistía, que significa la impunidad, en este caso, para otros políticos, de los que depende, el Poder Judicial sigue funcionando. Ni más ni menos. Lo que no se puede es mercadear con el principio de igualdad ante la ley, entregando impunidad a un grupo de políticos, a cambio de sus votos, para tú perpetuarte en el poder. Mientras la dirección del Partido Popular se desvincula de las protestas ante las sedes del PSOE, que se saldaron con cargas policiales y tres detenidos a las puertas de Ferraz, la ministra portavoz señala directamente a los populares y las fuerzas independentistas también. Creemos que el principal partido de la oposición y su responsable, el señor Feijó, tendría que estar condenando con rotundidad este ataque a un partido político. Manifestarse y protestar no es terrorismo. El líder de Vox ha llamado a las movilizaciones que se suman a la convocatoria del PP contra la amnistía prevista para el domingo 12 en varias ciudades españolas. El caso es que ambas delegaciones de esta negociación continúan en Bruselas y lo van a hacer, parece ser, en los próximos días. De esa investidura, pero también de lo que ya se considera como la peor crisis humanitaria que está viviendo Canarias estos últimos meses, ha hablado hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, esta mañana en una entrevista en la cadena SER. ¿La investidura para qué es? ¿Cuál va a ser el programa de gobierno? ¿Cuáles van a ser los compromisos de Canarias? A mí que el señor Sánchez sea o no presidente, pues realmente no es que me quite el sueño. Lo que me quita el sueño es qué va a ser si es presidente con Canarias, cuáles van a ser los compromisos que va a adquirir con mi tierra. No comparto para nada las tesis de los independentistas, no comparto para nada la condonación de una deuda si hay agravio con el resto del territorio. Y bueno, ya usaremos todas nuestras herramientas que podamos y que democráticamente tengamos para tratar de impedir eso y que Canarias no sea discriminada. Ahora mismo tenemos una situación de colapso absoluto de las ONGs y de los recursos para poder atender a niños y niñas. Tiene que haber una modificación en la que el Estado asume y que luego puedan distribuirse por el territorio nacional y que no tengamos que soportar nosotros esa carga, entre otras cosas porque no podemos garantizar que atendamos bien a esos menores. Con la ministra Yone Velarra no hemos podido ni hablar, que sería a quien le compete un poco atender y colaborar en la atención de estos menores no acompañados. Un asunto este de los menores no acompañados de la crisis migratoria que ha estado muy presente hoy en la sesión de control al gobierno en el Parlamento. La crisis migratoria y el traslado de migrantes ha centrado parte de las preguntas a los consejeros del Ejecutivo Canario. El Grupo Socialista habla de un discurso de odio y de xenofobia por parte de Vox, del que aseguran el Partido Popular no se ha desmarcado. Que invitaba a sus dirigentes políticos al hierro a que vieran cómo desembarcan del Cayuco para que ganen en empatía. Eso es lo que usted ha dicho denunciando, en vez de denunciar con claridad, la insolidaridad de sus representantes de las comunidades autónomas con esta comunidad autónoma canaria. Al alcalde socialista del municipio de Sobrado, quien se negó a recibir 40 inmigrantes en los últimos tiempos y que, por casualidad, esos 40 inmigrantes fueron recibidos por un municipio del Partido Popular. Porque esto ya nos desborda, nos preocupa enormemente esta crisis. Estamos hablando de una crisis que lleva implícito drama humano. El presidente del gobierno de Canarias con el gobierno de España para ver de qué manera se puede incluir una fórmula jurídica que obliga a ese reparto, si bien a través de la modificación de la ley de menores, a través de la modificación de la ley de migración. De menores se ha seguido hablando, por un lado preguntando por el funcionamiento de la atención temprana y, por otro, las deficiencias energéticas de los centros educativos del archipiélago. Y si bien es cierto que no se pueden arreglar los centros educativos con una varita mágica, no es menos cierto que la previsión, la prevención y la planificación es fundamental en estos casos. Se detectaron incidencias en el suministro o instalación eléctrica en 55 centros en toda Canarias, algunas de las cuales imposibilitaban, como decía, el normal funcionamiento de los mismos. Las familias se sienten desamparadas, lo único que hacen es pagar y pagar terapias, pero no tienen una atención temprana de calidad, sobre todo en las islas no capitalinas. Pretende que se desarrolle un trabajo colaborativo con el fin de optimizar los recursos disponibles y ofrecer a menores con necesidades y a su familia una atención de real calidad especializada. Además, el Ejecutivo ha abordado la situación de declaración obligatoria como servicio público de la Ruta Aérea Lanzarote-Madrid. Una obligación de servicio público, señoría, quiero recordarlo, que encuentra su encaje legal no solamente en la Constitución Española, que es nuestra norma fundamental, sino también en la Ley de Economía Sostenible. Y la obligación de servicio público es una medida, una medida que tiene cierta controversia. Es decir, no todo el mundo considera que sería la medida adecuada para abaratar los costes. Las ayudas a las pymes de La Palma por un importe de 5 millones de euros o las líneas del Observatorio del Agua en Canarias, entre otras cuestiones abordadas. Se ha hablado en ese Pleno de Energía y Canarias es la comunidad autónoma de toda España mejor posicionada para albergar el primer parque eólico marino del país, lo que se conoce como Energía Eólica Offshore. Se ubicaría en la costa sureste de Gran Canaria, pero antes el Estado tiene que regular primero cómo será la implantación de esta energía. Hoy se ha anunciado en Gran Canaria que ese borrador, ese nuevo marco legal, se va a conocer antes de que termine este año. Ráfaga de optimismo para el sector de la energía eólica marina. El nuevo marco normativo que regulará su implantación en España saldrá en formación pública antes de final de año. Y después de esa audiencia pública, una aprobación lo más ágil posible con el objetivo de poder celebrar primeros concursos en el año 2024. Es el compromiso del Gobierno de España. Hasta 20 proyectos esperan por esa regulación en Canarias. Nos da mucho miedo que perdamos la oportunidad en estos momentos de ser la primera comunidad autónoma de España que tenga un parque eólico flotante. Se ubicaría en la costa este de Gran Canaria. Es una isla que está muy bien posicionada para ser la punta de lanza en territorio nacional de eólica marina y por tanto espero que continúe y siga siendo así. Porque en esa parte del litoral el viento es casi infinito. Es el paraíso de la eólica. Días como hoy es como tener aquí en Canarias una central nuclear funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Es precisamente Gran Canaria la isla que acoge este martes y miércoles el segundo Congreso Nacional de Energía Eólica Marina donde más de 350 expertos analizan el futuro del sector. Los empresarios de Gran Canaria creen que si Pedro Sánchez da concesiones a Cataluña dentro de la negociación de investidura es oportunidad para encajar mejor las ventajas fiscales del régimen económico y fiscal. El círculo de empresarios de la isla se ha reunido con el comisionado del REF para insistir en que la variedad de interpretaciones de la norma causa inseguridad jurídica a los empresarios y que eso resta inversiones. En la parte de los incentivos fiscales es donde más se han acreditado evidentemente las dudas interpretativas que son las que más se someten a distintas interpretaciones y que evidentemente generan inseguridad y la inseguridad no es buen aliado para la actividad económica y por eso tenemos que trabajar para solventarlo. Hemos sido todos los canarios los que hemos sido austeros en la administración de este presupuesto y la verdad es que no vemos con buenos ojos que otras comunidades que se han dedicado a tirar fuegos artificiales que han sido más alegres en la utilización de los recursos públicos pues ahora adquieran una ventaja frente a los que hemos sufrido en el pasado. Pero dicho esto, creo que es un excelente momento para que el ref quede mejor encajado. Canarias está buscando en la Feria Turística de Londres la World Travel Market fidelizar aún más al turista británico y decimos todavía más porque el 20% de ellos ha venido a Canarias hasta 10 veces. El resto no parece difícil porque hay un incremento del 30% de plazas aéreas para conectar Canarias con Reino Unido. Se prevé que este invierno realicen un gasto histórico en el archipiélago. Canarias refuerza los vuelos con Reino Unido su turista más fiel que llega a repetir sus vacaciones en las islas hasta una decena de veces. Un 20% de los británicos que nos han visitado han repetido sus vacaciones en Canarias más de 10 veces lo cual es un buen dato porque ya es un turista conocedor de nuestro archipiélago. De hecho se nota el aumento de la presencia de británicos en lo que va de año en Canarias. Es un mercado que ha crecido por encima de los niveles prepandemia mientras que el resto de mercados crecían a un ritmo de un 4%, este mercado lo ha hecho a un ritmo de un 9,4%. El gasto de los turistas británicos se prevé histórico este invierno. Cuando acabe la previsión que manejamos es que 5,8 millones de británicos y 7 mil millones de gastos turísticos se hayan quedado en Canarias. Las compañías aéreas que conectan el archipiélago con Reino Unido presentes en la Feria Turística de Londres registran un aumento del 30% de plazas aéreas en los últimos tres años. Más de 4.000 expedientes de renta de ciudadanía están ahora mismo paralizados en un cajón. Algunos de ellos llevan años esperando por la prestación y es necesario una revisión. Por eso el diputado del Común ha pedido hoy una inversión de hasta el 30% de medios públicos, más funcionarios para revisar todos esos expedientes. Las ayudas que son ultimistas como la renta canaria de ciudadanía no están llegando. Nos encontramos con situaciones gravísimas debido al tiempo en el que se dilata la tramitación. Es el momento de decir, mire, se acabó. Es el momento de crecer la financiación de los servicios sociales. Un mínimo de un 30%. Esa cantidad la he sacado yo al compararlo con otras comunidades autónomas. Miramos fuera porque se cumple justo un mes del asedio de Israel en Gaza. Según fuentes sanitarias palestinas, son ya 10.000 los fallecidos, entre ellos más de 4.000 menores. Ante el abandono internacional, muchos vecinos de la franja aseguran que solamente están esperando la muerte. Algunos serán sobrevivir a varios bombardeos. Los últimos esta misma madrugada en Jan Juni y también en Rafa. Es el momento en el que se produce la primera explosión captada en directo por las cámaras de Al Jazeera. El reportero pide a su equipo que se proteja de la metralla por la cercanía de los impactos. El resultado, 23 palestinos fallecidos. De entre los escombros, cubierto de sangre, sale uno de los supervivientes de Jan Juni. Esta es la valentía de Israel, dice. Muestra su fuerza contra civiles. Hay bebés ahí debajo. 27 miembros de su familia quedaron atrapados bajo los escombros. Es un genocidio, afirma este residente. Y el mundo está en silencio. Necesitamos una solución. O nos matan a todos o nos dejan vivir. En Rafa hacen cola durante horas para conseguir agua potable. 20.000 familias dependen de esta manguera. Este hombre cuenta que solo se llevan dos o tres litros y que hay veces que no la consiguen. Mientras, las familias de los fallecidos lloran ante los cuerpos amortajados en la morgue del hospital Nasser. En el de Al-Shifa, el más grande de la franja, se refugian unos 50.000 palestinos desplazados. Hagan lo que hagan con nosotros, no nos iremos de aquí, dice esta mujer después de que Israel ordenara la evacuación del hospital. El presidente Netanyahu niega de nuevo el alto al fuego. Exige primero la liberación de los rehenes. Limita el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, investigado por un caso de corrupción en proyectos energéticos. La Fiscalía había iniciado una operación judicial contra Costa por negocios en el sector del hidrógeno verde y el litio. De momento han sido detenidos su jefe de gabinete y un amigo empresario. Rusia afirma haber destruido múltiples armas del ejército ucraniano. Ucrania, en cambio, asegura que se libraron más de 50 batallas en el frente en las últimas 24 horas y que sus fuerzas armadas repelieron los ataques rusos hacia varios puntos como Kupians o Marinka. Dicen haber destruido también artillería rusa. Volvemos a mirar a la costa porque más de 31.000 personas han llegado a nuestras costas durante este año. Más de 500 han muerto en ese intento, superando con estas cifras, sobre todo las del fin de semana en muertes, las cifras de la denominada crisis de los cayucos que ya vivimos en Canarias en 2006. Son datos de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hoy, salvamento marítimo ha rescatado a 89 personas más en dos embarcaciones. Una trasladada hasta el puerto de los cristianos en Tenerife, María Fernández, y la otra llegaba por sus propios medios ahí donde estás, en El Hierro. 49 personas procedentes de Mauritania llegaban por sus propios medios esta mañana aquí al puerto de La Restinga. A pesar del fuerte viento y el mal estado del mar, llegaban en aparente buen estado de salud. Quienes siguen ingresadas son 13 de las personas que llegaron el sábado pasado a la isla. Esta mañana, además, se le daba sepultura al joven migrante que fallecía ayer en el hospital insular. En esta ocasión se hacía en el cementerio del pueblo del Mocanal. El alcalde de Valverde asegura que los medios del municipio son limitados y pide colaboración del gobierno estatal. Pido ayuda al gobierno de España que, por favor, haga caso de la isla del Hierro. Yo no me niego a que tenga un entierro digno como cualquier persona, porque son migrantes y son seres humanos. Lo que pasa es que me estoy viendo desbordado y no tengo infraestructuras, ninchos, para albergarlos a todos. Por cierto, que mañana habrá una nueva reunión de la autoridad de coordinación con varios ministerios frente a la inmigración en Canarias, en la capital Gran Canaria. Será esa cita. Los trabajadores de AXEM, que es la entidad, la ONG que gestiona ahora mismo los campamentos de acogida que hay en Tenerife, están denunciando que no dan abasto para atender a los migrantes de manera correcta. Aseguran que muchos se ven obligados a coger bajas laborales. Una situación de estrés donde al final, muchas veces, sobre todo, los turnos donde menos personal hay, es el que acaba perjudicado. Siguen llamando fuera de turno, siguen viendo que no puedan compensarte bien los descansos, porque a lo mejor hay tanta carga de trabajo que no se puede, personal que no está de guardia, te pueden llamar una noche o una tarde para decir, mira, necesitamos en este traslado o en esta acogida un refuerzo. Una situación laboral alertan que estaría afectando la salud mental de muchos trabajadores y que provocaría un deterioro grave en las condiciones de atención a los migrantes en estos centros que gestiona la entidad AXEM. A veces te encuentras con acogidas tan brutales que no le tienes ni para darle comida caliente o no tienes ni para darle ropa. La persona migrante acaba muy frustrada y el trabajador acaba frustrado porque esto también es una labor vocacional. Gran parte de la plantilla acabará de baja si esto sigue así, porque es que no pueden más psicológicamente. La entidad por su parte asegura que ha realizado todos los esfuerzos posibles para agilizar contrataciones que ha incorporado hasta 180 trabajadores en los últimos meses. Al final son contrataciones que en muchos casos son insuficientes. La falta de integradores sociales, de trabajadores sociales, de sanitarios, de abogados, de psicólogos, incluso de la propia intendencia se sigue notando. El Ministerio de Inclusión, organismo que contrata AXEM, señala que es consciente de esas situaciones imprevistas. Por eso asegura que realiza las derivaciones a península para que la acogida en Canarias no supere las 6.000 plazas en total y prioriza las salidas de los centros con mayor ocupación, como el de las raíces. Migración, que será uno de los asuntos que se aborda en la conferencia de presidentes de la RUP, de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, que mañana mismo comienza en Canarias. Fernando Clavijo, el presidente, cede la presidencia de turno a la presidenta del Departamento Francés de Reunión. Ante esta cita conviene recordar cuáles son las RUP primero y qué importancia tienen. Las nueve regiones ultraperiféricas de la Unión Europea son en el Caribe, las francesas, San Martín, Guadalupe y Martínica, en Sudamérica, Guayana francesa, en el Atlántico Medio, Azores y Madeira de Portugal, Canarias de España y en el Índico, Mayotte y la Reunión también de Francia. Con un alto valor geoestratégico, son regiones plenamente europeas en las que circula el euro y en las que rigen las leyes y directrices comunitarias. Cerca de 5 millones de personas que viven alejadas del continente, en territorios insulares, en superficies reducidas, con tasas de paro por encima de la media y con problemas económicos estructurales. Para compensarlo, las RUP cuentan con ventajas fiscales y comerciales, excepciones a las normas comunitarias y más fondos europeos que las regiones continentales. La Conferencia de Presidentes es el principal órgano de cooperación política y administrativa en el que las RUP defienden su estatus frente a los tres gobiernos nacionales y sobre todo ante las instituciones de la Unión. Y en Fuerteventura hoy se ha celebrado un juicio por un delito de odio. La denunciante es una menor de raza negra a la que varios jóvenes supuestamente insultaron en la localidad de Gran Tarajal. Silvia Pérez. La joven ha contado en el juicio que le gritaron comentarios racistas. Los tres acusados nigan lo ocurrido, pero admiten que estaban rapeando. Uno de los testigos, menor de edad, en el momento de los hechos y que estaba junto a los tres acusados, confirma que realizó comentarios xenófobos, pero todo dentro de la canción que estaban rapeando. Nunca en contra de la joven. Piden dos años y medio de cárcel, una indemnización de 3.000 euros y una multa de 15 euros diarios durante seis meses. La fiscal en el juicio concluyó que no se opone a una condena absolutoria por la falta de pruebas, pero que mantiene la acusación. Lo llamaban el loco del desierto por querer construir viviendas con botellas de plástico recicladas que se iban encontrando. Al final, el saharaui Tatet Levitt logró su objetivo e incluso exportó su idea más allá de los campamentos de refugiados de Tinduf. Hoy ha contado su historia a través de un cortometraje que se está proyectando, se proyecta mañana, de hecho, en la muestra San Rafael en corto. Tatet Levitt nació ya como refugiado saharaui en los campamentos de Tinduf. Es el origen de una historia que nace en el año 2015. Estuve estudiando aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hubo una inundación en los campamentos en 2015. Esta inundación destruyó más de 80% de las viviendas, entre ellas la vivienda de mi abuela. Entonces empecé yo y mis profesores a investigar soluciones. Tras varios intentos, probó a usar como material básico lo que antes era basura. Algunos no dudaron en llamarme el loco de las botellas, pero en realidad después más tarde la gente empezaron a apoyarme. Gracias a ACNUR ya ha construido 25 casas y trabaja para mejorar el diseño. Un proyecto que busca además sensibilizar sobre el medio ambiente en uno de los lugares más adversos para vivir, el desierto. Nuestra solución es volver a nuestra tierra con dignidad y cabeza en alto. Pero mientras todo tenemos el derecho de construir viviendas que mejoran nuestra calidad de vida. Cada año 22.000 personas desaparecen en España, tanto de forma voluntaria como involuntaria. Canarias lidera ese ranking con 4.000 denuncias. La mayoría son menores de edad que viven en centros tutelados y que luego regresan de forma voluntaria. Noche de reportajes va a ofrecer hoy el trabajo Desaparecidos, la ausencia que duele. Como no había forma de contactar, puse la denuncia aquí en la Guardia Civil. Quedó de volver a terminar la cena y ya no volvió. Lo llevábamos al móvil y ya el móvil no lo cogía. Mi padre se asomó y dice, no, no busquen más, el niño se lo llevaron. Yo sé que eso está mal, ahora lo pienso siendo mayor y sé que hice las cosas mal, pero en el momento no lo pensé porque también era una niña. Se trata de una persona que lleva traición desaparecida y hemos tenido conocimiento de que tiene ideas autolíticas. Lo bueno, que son desapariciones voluntarias. Lo malo, que no dejan de ser menores y que corren un riesgo que muchas veces no son conscientes del mismo. Bueno, eso será esta noche. Se retoman las declaraciones por el caso mediador, caso de supuesta corrupción política y tráfico de influencias. Lidia Rodríguez Fuentes, que afecta además a varios excargos públicos. Sí, la interventora general del gobierno de Canarias era la primera de las cuatro personas que estaban citadas hoy para declarar en este juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife por el conocido como caso mediador. Un caso en el que se investiga la supuesta trama de cobro de sobornos a cambio de favores políticos liderada supuestamente por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Una trama de corrupción que ofrecía ciertos privilegios a empresarios en materia de contrataciones y tratos de favor en inspecciones y ayudas públicas. Además de ella, también han pasado varias personas del servicio técnico del área de agricultura. Para mañana habrá una nueva ronda de declaraciones, pero en relación a lo que decía la interventora, decía que traía todas las auditorías relacionadas con los fondos europeos de agrícolas de garantía agraria. Ella ha dado explicaciones a lo largo del día de hoy, mañana harán lo propio también otros empresarios supuestamente que han participado en esta trama. Sobre los controles de auditoría que hacemos sobre los fondos FEAGA, FEADER, que es lo que hicimos nosotros como intervencionarios. ¿FEAGA, solo FEAGA? Sí. O sea, en cuestión a la dirección general, o sea... No lo sé, la verdad es que no sé lo que me van a preguntar, porque no te dicen nada, pero simplemente voy a hacer, no sé, a responder sobre los expedientes que Intervención ha controlado respecto de esa entidad. Visto para la sentencia también, otro juicio que se aceleraba también en la audiencia provincial de la capital Tenerfeña. Un hombre está acusado en este caso de agredir sexualmente a una mujer tras colocarle presuntamente una droga en la bebida, droga que luego anuló la voluntad de la mujer. Se está enfrentando a una pena de 10 años de prisión. Se le acusa de un delito de abuso sexual con acceso carnal, aprovechando la sumisión química de la víctima. Los hechos ocurrieron en 2021 en la ciudad de La Laguna. Una joven acudió a casa de un amigo y allí coincidió con el procesado, que era su compañero de piso. Al llegar a la casa estuvimos bien, tomando algo, yo tengo varias lagunas del encuentro. Lleva un momento en el que yo me quiero ir a mi casa, pero la puerta está cerrada y había bebido mucho. Y la otra persona que estaba allí me ofreció una copa, creo que entró en el cuarto, salió con la copa, me la ofreció y luego me dijo que me acompañaba a casa. Luego me acuerdo que él me cogía las llaves del bolso y ya lo único que me acuerdo es tenerlo encima y sentir mucho dolor en mis partes. El acusado niega los hechos, asegurando que mantuvo relaciones sexuales siempre consentidas. La verdad que no me he forzado de nada, porque yo quería ir a mi piso a avisar y hablando conmigo. En ningún momento yo la he visto mala chica y nada, porque ella está hablando conmigo bien y todo eso. El Ministerio Fiscal pide para él nueve años de prisión. La acusación particular un año más, la pena máxima, al considerar que los análisis de los restos biológicos señalan al procesado como autor de los hechos y recalcan la solidez del testimonio de la denunciante que desde un primer momento afirma presentar importantes lagunas y enterarse de que había sufrido una agresión sexual una vez acudió a un centro de salud. La mesa estatal por el blindaje de las pensiones anuncia que cuando se convoque van a concentrarse en la segunda jornada de la investidura de Pedro Sánchez y todo cuando el último informe conocido asegura que en 2050 serán necesarios en España más de 6 millones de cotizantes más para poder garantizar la viabilidad del sistema. Ya hay voces que apuestan por una financiación vía presupuestos del Estado. En marzo los sindicatos acordaban con el ministro Escrivá la segunda parte de la reforma de las pensiones. Incluía el destope de las bases máximas de cotización y el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional. Un impuesto al trabajo que pagan todos los trabajadores y las empresas mensualmente a la seguridad social para afrontar el abono de las pensiones. ¿Qué ocurre? Que con todos los informes que están saliendo en los que se alerta sobre un número de cotizantes difícil de alcanzar, el MEI va a tener que revisarse en 2025. Los sindicatos van a estar vigilantes para que no sean los trabajadores los que paguen el alza. Los empresarios creen que la vía no es la correcta. Vamos a estar pendientes de que el trabajador no sea el perjudicado. Cuando lo revisemos veremos si se cumplen los objetivos. El MEI tiene que generar un aumento de ingresos. Estamos contando con una política económica diseñada y orientada solo al incrementar los impuestos. Esto se va a romper en un momento determinado. Y al final la pregunta que te hace es quién va a crear una empresa en esas condiciones. ¿Y qué se puede hacer a largo plazo? Hay quien aboga por aumentar la aportación presupuestaria. No tiene por qué ser siempre en la cotización del trabajador. También puede ser ir aumentando más el ingreso que viene de los presupuestos generales como otros países. Tiene que haber una partida más alta en los presupuestos porque no cubren. No se cubren de ninguna forma los gastos que van a dar a las pensiones. Unas futuras pensiones cuya sostenibilidad va a depender de muchos factores. Haría, el municipio norteño de Lanzarote que alberga la población más envejecida de la isla. Casi la mitad de sus residentes tienen más de 65 años. Mira, tienes aquí un par de ellos. Mayores sí que hay, pero de juventud como salgo poca, yo veo poca gente. Para el conocido pueblo de las Mil Palmeras, la imposibilidad de acceder a una vivienda y su lejanía son los principales inconvenientes para la población más joven. Pues casi toda la gente nueva se han ido desde aquí. Una de las causas es que tú tienes un solar y luego quieres ir a una casa y te ponen un montón de historias. El número de personas mayores se ha triplicado en los últimos 20 años. Ariel lo tiene todo. Lo principal creo que es la tranquilidad. Es que tú no vienes cuando hay crédito, sino cuando está la gente quieta, ¿no? Mientras que el índice de vejez en la isla se sitúa en un 13%, en ARIA casi se duplica. Esto hace se requieran de programas específicos. Seguimos conservando la atención del servicio de ayuda a domicilio, que es fundamental, pero aparte hemos iniciado un servicio de fisioterapia. El cambio demográfico no es un hecho aislado de este municipio. La población mundial envejece y con ella sus experiencias de vida. Un informe revela que 7 de cada 10 trabajadores en España no está contento con su salario. Unos salarios que aquí en Canarias son todavía más llamativos por tener el archipiélago, uno de los salarios netos medios más bajos de todo el país. Si pudiéramos definir en pocas palabras cuál es la actual situación económica de muchas familias en España. Las cosas están subiendo más, la comida más y los suelos siguen igual. Sin ninguna duda esta sería una gran respuesta, un verdadero quebradero de cabeza para llegar a final de mes. Que si debo esto, que si debo lo otro, y cómo hago para esto, cómo hago para lo otro. Que se debe fundamentalmente a que el salario se está quedando corto. En mi caso lo veo que es verdad que no se cobran salarios suficientes. Algo que comparten el 70% de los trabajadores según un conocido portal de empleo. Unos datos cuanto menos llamativos que si los llevamos a Canarias son aún más acuciantes. Porque estamos con los salarios más bajos del territorio nacional. Y si a eso le sumamos la inflación más elevada del país y el aumento de los tipos de interés. No llega porque lo que pagas luz, pagas agua, que si colegios, vivir, lo que es vivir no llega. Es decir que últimamente está la cosa. Complicada, complicada. Y cada vez aumenta más el número de familias en el archipiélago. Yo cobro 400 euros y no me da para nada. Que sobreviven día tras día con el agua al cuello. Con un gasto medio de 706 euros por persona, Canarias fue en 2022 el territorio nacional donde menos se gastó en bares y restaurantes. El presupuesto normal está bastante restringido, pero sí que tiene un presupuesto para salida. Mensualmente a lo mejor pues 50 euros. Y la gente pues claramente no se puede permitir el lujo de estar en la casa y salir a tomarse algo en bar. Tendencia que se debe a la competitividad de precios del sector hostelero. Es cierto que en Canarias el coste del ticket es muy, muy, muy por debajo, muy competitivo respecto a otras provincias de España. Aunque también hay quienes no escatiman en gasto y priorizan la calidad. Si me gusta la comida prefiero pagarlo a ir a un sitio más barato y que no me guste el tipo de comida, la verdad. Estos mil euros o tres mil euros y gastamos. Según los expertos, estos precios económicos en la hostelería no durarán por mucho tiempo. Y los empresarios se están viendo obligados a subir el coste medio del cubierto. La subida de impuestos en algunos alimentos, como pueden ser las bebidas azucaradas, etc. Y por supuesto la inflación que ya es insostenible. Las comunidades del norte de la península, como el País Vasco o Navarra, fueron el año pasado los territorios que más gastaron en hostelería, superando los 1.200 euros de gasto por persona. Se acerca la campaña de Navidad y aumenta la llegada de mercancía a nuestros puertos en el de La Luz y de Las Palmas. Los transportistas reclaman una solución que agilice y que reduzca la espera para pasar los controles sanitarios y también la aduana. Miguel Vega. Desde cuatro horas de media e incluso superando el día es lo que llegan a esperar los transportistas en este punto de inspección fronteriza a que su mercancía sea analizada. Aseguran que esta situación se ha visto agravada en las últimas semanas debido a la cercanía de la campaña de Navidad, donde llegan a acumularse aquí la mercancía debido al aumento de llegada aquí a este puerto de La Luz y de Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajadores del sector piden que se cumpla la promesa de la delegación de gobierno de ampliar en los próximos dos años esta instalación, pero también piden mayor personal para agilizar todo el análisis de esta mercancía. Aseguran que esta situación no solo va a afectar a sus clientes, sino también a los usuarios que piden esta mercancía. Hemos reclamado a las administraciones públicas, de momento sin éxito, el que hay que poner una solución y lo que nos están planteando los asociados del sector de mercancía es que si no se encuentra una salida a este conflicto, pues van a suspender los servicios de PIF. Evidentemente esto no solo es una pérdida de tiempo y de dinero para los transportistas, sino también para los clientes. Son imágenes del derribo del antiguo colegio universitario de Las Palmas que va a albergar las futuras urgencias del hospital insular de la isla. Una demolición compleja porque hay que desmontar todo el edificio, como están viendo, de arriba abajo la parcela restante va a albergar un edificio de cinco plantas para urgencias y para consultas externas. Y Santa Cruz de la Palma que ha acogido esta reunión entre representantes del ayuntamiento y la dirección general de costas. La protección de la zona norte de la ciudad, de los embates del mar, también las mejoras en la playa en materia de ocio, han centrado el encuentro. Canarias espera que las transferencias de competencias se realicen de manera completa para poder avanzar en estos proyectos. Tenemos que intentar desarrollar infraestructuras de protección en el litoral y al mismo tiempo tener nuestras competencias siendo ya mayores de edad, porque a veces parece ser que el Estado nos mira como si fuéramos menores de edad. Hemos hecho un proyecto para que haya un centro de deportes náuticos vinculado a la playa de Santa Cruz de la Palma, fundamentalmente a la parte norte. Hacer también unas instalaciones que pueden ser deportivas, lo que conocemos como canchas deportivas desmontables, evidentemente, Forma parte de la cocina canaria y es el protagonista de unas jornadas en las que se le quiere dar una vuelta a su uso. Jornadas gastronómicas del gofio que arrancan este jueves en el municipio Gran Canario de Telde. En ese foro se va a mostrar el potencial culinario que tiene el gofio más allá de los platos tradicionales. Participan 10 restaurantes con degustación de platos de cocina de vanguardia, urbana e incluso internacional. Este plato que yo hice también es un plato muy típico e integrando el gofio canario con las recetas mexicanas sale esa receta de tortitas de gama. No solo se puede hacer grandes platos con materia prima cara, sino con productos como el gofio salen grandes creaciones y platos. El gofio mucha gente hoy lo tiene como algo, un tabú, como algo antiguo y sin embargo si lo fusionas logras platos muy ricos y saludables. Galardonado con el premio nacional del cómic en 2008 y también con el Goya, el mejor guión adaptado por Arrugas en 2011, el dibujante e ilustrador valenciano Paco Roca ha traído su arte hasta Canarias. Comenzó a dibujar muy joven. Hoy en día es uno de los ilustradores más reconocidos de España. Creo que como todos los niños y las niñas que dibujan antes que aprenden a hablar o a escribir. Trazos en un papel en blanco a los que da forma son su lenguaje y su forma de contar historias. El dibujo por sí solo, la verdad es que me interesa poco, para mí es como digo, es el lenguaje para transmitir una historia o unas emociones y muchas veces eso es lo que cuesta, tener claro lo que quieres contar. Su inspiración no es otra que... Mis cómics no son de superhéroes normalmente, no son de aventuras y son historias cotidianas, así que lo que me inspira es todo lo que me rodea. La conversación que oigo en el tren, en el avión, en el metro, lo que le ha pasado a un amigo, una experiencia personal. Un ejemplo es la casa. Es una historia que hice cuando mi padre acababa de fallecer y en cierta forma fue mi reflexión sobre lo que es la pérdida, y sobre qué hacer con esa casa familiar una vez muerto su dueño y tienes que vaciarla. Con una charla y una firma de ejemplares, este año protagoniza las jornadas Viñas y Viñetas, una actividad dentro del programa Noviembre, Mes del Vino, Tacoronte a Sentejo en la Laguna. Es el ensayo de Como Chispa de Cañón, que es una coproducción del Pérez Galdós y 2RC, que se estrena este sábado. Una obra en verso dirigida a todos los públicos que muestra la Canarias del siglo XVI, amenazada por piratas y por corsarios. Es un espectáculo entretenido con música, con sus toques de humor, con comedia, pero sobre todo en verso. Es un trabajo en verso, escrito hoy día por Luis Omali, que es el autor, al modo de López de Vega. Esos proyectos donde el teatro participa como coproductor, principalmente, es que nos dirigimos también a distintas edades. Bueno, un verso parecen hoy los deportes, Armando Vallejo, porque tenemos de todo, ciclismo, boxeo, boli, también baloncesto y que no falte fútbol. Una comparativa, por ejemplo, son dos gotas de agua, no en lo físico, pero se tiene y mientras se parecen en otras muchas cosas. Por ejemplo, a estas alturas, ambos tenían a su equipo en la décima plaza de la calificación en primera división, también en la forma de jugar del equipo, en la admiración que despiertan en todo el fútbol español y hasta en cosas, por ejemplo, como en su diferencia, su ruptura con Jonathan Viera. Después vamos a ver esa comparativa. En el Tenerife, lesión ya confirmada, Waldo Rubio, otra lesión muscular, en este caso, isquiotibiales, se perderá el preso en fin de semana, el partido frente al Villarreal B. Y también hablamos de perras en el Tenerife. ¿Cómo será la próxima ampliación de capital? Puede que sirva para fichar jugadores. Y voleibol, tenemos semana europea, juegan todos nuestros equipos, hoy lo hace el Aris en Belgrado, en Serbia, mañana va a jugar en casa el Olímpico y el fin de semana, viernes, sábado y domingo, en casa también, en la Champions, el Guaguas. Así que, competición internacional, máximo nivel para los equipos canarios. Que tengan mucha suerte. Armando, gracias enseguida a los deportes, luego la previsión del tiempo. Hasta aquí nosotros, a las 20.30, vuelve el Telenoticias, pueden seguir informados 24 horas en nuestra web y redes sociales. Muy buena tarde, hasta mañana.